Tocar tu piel Tocar tus manos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar más solitaria aquí en la casa Hoy te confieso vida, yo te amo Yo te amo Te juro que te amo, afuera está lloviendo El tren está partiendo más porque llorar Sé que volverás y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Te ofrecí tanto cariño que por dentro estoy vacía Y probé del pan amargo que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura Yo no sé si esto es locura Pero sé que volverás Tú volverás a mí Tú volverás Lo sé Con el alma en la mirada Con aquel amor sagrado Como tanto lo soñé Tú volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás Lo sé Con el alma en la mirada Con el alma en la mirada Con aquel amor sagrado Como tanto lo soñé Tú volverás Tú volverás